CANTARITO FIORO Tú te fuiste de mi vida, no comprendo la razón Me dejaste la alberida y partido el corazón Tú te fuiste de mi vida, no comprendo la razón Me dejaste la alberida y partido el corazón Voy de cantina en cantina, quiero olvidar tu amor Me emborracho y me emborracho, ya no quiero más tu amor Siempre me amaste, no sé lo que pasó Y mi alma te recuerda y también mi corazón Música Tú te fuiste de mi vida, no comprendo la razón Me dejaste la alberida y partido el corazón Tú te fuiste de mi vida, no comprendo la razón Me dejaste la alberida y partido el corazón Voy de cantina en cantina, quiero olvidar tu amor Me emborracho y me emborracho Ya no quiero más tu amor Y siempre me amaste, no sé lo que pasó Y mi alma te recuerda y también mi corazón No quiero más tomar, no quiero más llorar No volveré a sufrir, no volveré a sufrir Me duele el corazón No quiero más tomar, no quiero más llorar No volveré a sufrir, me duele el corazón Música Cantaritos de oro Música 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 Música